Tengo todo pa' activar, la guacha se quiere pegar, hasta tarde se va a quedar si quiere que la chiche. La envidia le jode a cama, tengo siempre a lo real, sabiendo que hay un par de fantasmas en el bolí. Y que se pique, 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 hoy se gasta todo el tique, 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 tique. Y que se pique, 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 hoy se gasta todo el tique, 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 tique. Para arriba, para abajo, de costado, de costado, de costado, de costado, tau, 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 tau. Ella mueve lado, lado y yo que ando con los bajos coronados, arrebatado, arrebatado, tau, tau. Se pico, la noche se pico, mi banda dio y esto se reprendió. Uno y un revolúo en el país rebotó Y yo que ando pegado y le compro de to, 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 to Con un par de autos al piso Las morachas piden permiso Quieren rebotar, rebotar, hay ritmo Y yo que ando sin compromiso Atención, las turras poniéndose en posición Rebota en el roquete que te da adicción Los giles se van antes por no aguantar la presión Y yo sigo girando esa burra en mi inspiración Atención, las turras poniéndose en posición Rebota en el roquete que te da adicción Los giles se van antes por no aguantar la presión Y yo sigo girando esa burra en mi inspiración Tengo todo pa' activar, la guacha se quiere pegar Hasta tarde se va a quedar si quiere que la chiche La envidia le jode a cama, tengo siempre a lo real Sabiendo que hay un par de fantasmas en el boli Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, tique, tique, tique Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, tique, tique, tique Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, tique, tique, tique Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, tique, tique, tique